Campaña para jóvenes Jesús, el médico de los corazones rotos, está llamando a tu puerta 22 horas 32 minutos, estamos en el Auditore Cristo Viene de la Ciudad de Potosí Hoy segundo día de lluvia de bendición, campaña para jóvenes Jesús, el médico de los corazones rotos, quiere sanar tus heridas Con nuestro amado pastor Ricardo Claude Peñalosa, en vivo, en transmisión nacional e internacional Estamos con testimonios, hermana, tu nombre, primeramente y adelante ¿Qué es lo que hoy ha experimentado? Buenas noches, mi nombre es Silvia Y ha sido algo hermoso lo que puedo sentir hoy Porque he encontrado respuestas a las preguntas que tenía Y todo eso me ataba tal vez Todo el tiempo me preguntaba ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me tienen que pasar esto? Hoy lo he podido entender muy claramente He entendido que el Señor ha hablado a mi vida Haciéndome entender la palabra, lo que es la desobediencia a los padres Eso ha llegado muy dentro de mí, me ha hecho comprender muchas cosas He sentido algo muy intenso, muy hermoso Todo el dolor que tenía, mientras el pastor predicaba Solo podía llorar y llorar Y a veces me ponía a pensar, decía ¿Cómo habla? Como si estuviera pasando lo que yo estoy pasando ¿Quieres que te vaya bien? Honra a la autoridad Empezando por la autoridad de tus padres Así te ha de ir bien De otra manera no vas a encontrar medicamentos eficaces No lo vas a encontrar Algo que pueda sanar tu corazón La música del mundo Unos La música romántica Eso, a ver voy a buscar enamorarme Tal enamorada, tal enamorada Ahí la música del mundo Amor caído No es eficaz Hasta te ha de traer más dolor Otros me voy a sumergir en la música dura, de rock Voy a escuchar música heavy Metal Con mis auriculares Ahí nadie va a molestarme Mi mundo Así voy a olvidar mis penas Mis tristezas Mis dolores Peor está No hay medicamentos eficaces Quieren llenar Ese vacío A causa de las heridas del corazón En la diversión En la diversión En la pachanga En las fiestas En el enamoramiento En el flirteo En los ojos Y caen Y caen En tantos pecados sexuales Y después de cada pecado sexual Más vacío Más vacío Más dolor Más corazón roto Más roturas en el corazón Es que me dijo que me dijo Yo pensaba Yo pensé que eso iba a sanar mi corazón Era mi medicamento eficaz Y te diste cuenta Y te diste cuenta que no Te usó No fue un medicamento eficaz Has intentado De tantas formas Poder Sanar Todo aquello que hay en el corazón Y por buscar medicamentos Entre comillas Eficaces Han sido ineficaces Y han provocado Mayor rotura Mayor destrucción En tu corazón Por buscar el amor romántico El amor del mundo Para poder de alguna manera Sanar lo que ha podido ocurrir En tu vida En tu familia En tu persona Y lo que el Señor Ahora Te hace entender Por estas palabras Entonces Me quebrantaba mucho Y sentía como Esa palabra Llegaba a mi corazón Y podía entender Y ya no podía más Lloraba y lloraba Hasta que Hemos orado Me he puesto la mano En el corazón Y sentía que todo Ese dolor Esas preguntas Todo eso que tenía Y ya no había Y me sentía tranquila Con ganas de ir Hablar con mis papás Y decirles que yo Me había equivocado En algunas cosas Y estaba sufriendo Las consecuencias De mi dolor El Señor Ha hecho sobre en mí Y no me ha desechado Me ha escuchado Todo lo que he podido decirle Y me siento tranquila Amiga hermana Gracias Dios te bendiga Campaña para jóvenes Jesús El médico De los corazones rotos Está llamando A tu puerta Amiga hermana 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 Amiga hermana